El señor Zapatero lo que sí que nos ha recordado es que seguimos teniendo aquella famosa propuesta que nos dijeron no, es una propuesta que se ha remitido a Bruselas pero la hemos retirado y no sabíamos muy bien cómo estaba. Lo cierto es que nos ha vuelto a recordar que vamos a tener que trabajar dos años más, que se va a intentar prolongar la vida laboral de los 65 a los 67 años y que se está trabajando en el Pacto de Toledo, en la Comisión del Pacto de Toledo, en que la pensión se nos calcule sobre todo el tiempo en el que hemos estado trabajando, que como normalmente nos incluyen, ahora solamente son los últimos años, suelen ser los de más salario. Si nos cogen todos, ¿qué ocurre? Pues que nos baja. Y hay un estudio por ahí de FEDEA, ahora lo vamos a ver en unos momentos, porque nosotros ya los pusimos en el programa, donde directamente lo calcula y sale una rebaja de hasta el 30% de las pensiones. ¿Esto es a lo que nos vamos a tener que enfrentar? Pues sí, claro, es el resultado de una mezcla de crisis. La crisis de lo que se puede llamar, con chumpetes de la mano, la crisis del Estado fiscal, se ha venido abajo, no hay posibilidad de ayuda del Estado a la Seguridad Social. Por otra parte, es una crisis muy importante como consecuencia del envejecimiento de la población española. Los pensionistas duran cada vez más tiempo y hay que pagar más tiempo. En tercer lugar, el mecanismo de financiación es un mecanismo que está relacionado con la competitividad. La caída de la competitividad en la economía española es tremendo y como consecuencia de eso hay que rebajar los costes. Como tengan que pagar los empresarios las cantidades necesarias para mantener las pensiones tal como están ahora, pues quedan excluidos del mercado absolutamente. Es un conjunto de situaciones que, lo más curioso, en el año de 1997, todo esto, un grupo de economistas dirigido por Barea y del que yo formé parte, señalamos que iba a ocurrir todo esto. Y ha ocurrido. O sea, esto es de las cosas... ¿Por qué? Porque las cuestiones de economía, cómo se desarrolla cuando hay, en el momento que haya una crisis económica, señalamos que esto iba a ocurrir forzosamente. Yo recuerdo, si me permite usted, una anécdota mínima. Yo estaba con Franco Modigliani, un premio Nobel de Economía, que era cuando, aquella época que Solves había dicho que era necesario que cada uno buscase sus pensiones por su cuenta para completar, etc. Sí, año 93. Y me pidió, como habían salido en los periódicos españoles, él había venido aquí para un premio de economía, para estar en un jurado, me dijo, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es el sistema? Se lo estuve explicando, cómo era el sistema español, y me dijo, vaya bomba de relojería que tienen ustedes. Y la bomba de relojería ha estallado ahora, claro. La bomba está estallando ya. Es forzoso. La bomba está estallando ya en estos momentos. Sobre todo, si además se han hecho todo otro, otra multitud de cosas muy mal hechas últimamente, y claro, pues el resultado es que ha estallado, y que, pues aquello que decía, por ejemplo, Quevedo, esto es hambre y no poder más. Bueno, vamos a ver, porque nosotros en el programa, el Partido Socialista dice, bueno, decía que no había ningún economista que hubiese dicho que iba a ocurrir. Bueno, pues Juan Velarde está diciendo, claramente que estaba previsto... Todo el equipo, todo el equipo de 97, dos sediciones hubo. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Vamos a ver un extracto del programa de hace unos meses, donde nosotros, con un cálculo muy sencillo y cogiendo los estudios de un organismo que se dedica a esto de FEDEA... También lo hizo FEDEA. Exacto. Hicimos un cálculo de cómo se iban a reducir las pensiones. Bueno, hoy lo confirma Zapatero. Qué bien, qué alegría nos da. Bueno, pues vamos a ver lo que salía exactamente para cada una de las pensiones. Vamos a ver el recorte, el recortazo. El plan final de todo lo que se está hablando es tener en cuenta los salarios de toda su vida laboral. Bueno, pues en esa situación, ya se lo digo, la pensión más baja perdería 204 euros al mes, 360 la intermedia, y atención, la pensión más alta perdería 720 euros al mes. ¡Gracias!